Entonces este sería el último problema y el área de un rectángulo es de 72 metros cuadrados. Si la base mide el doble, calcular sus dimensiones. Esto es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es primero hacer el rectángulo y poner 2x cuadrada por el doble y metros cuadrados, x es igual y 2x es igual, ¿ok? Entonces, después que ya hicimos el rectángulo vamos a empezar a sacar, poner los resultados, si ponen los resultados, y área es igual a 2x cuadrada es igual a 72 metros cuadrados. Siempre aquí se va a poner lo que te diga que mide el área. Después, área es igual a 72 metros cuadrados entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque siempre se va a dividir en lo que te diga que mide la base. Y entonces aquí te está diciendo que mide el doble área. Es igual a 36 metros cuadrados. Luego vamos a sacar raíz cuadrada de 36. ¿Y cómo la sacamos? Muy fácil, buscando un número multiplicado por sí mismo que nos dé 36. En este caso serían 6. 6 por 6, 36, ¿ok? Y siempre esto se va a poner en la altura. Entonces aquí serían 6. ¿Y cómo sabemos cuánto mide la base? Multiplicando 6 por 2, son 12. Y ya estarían calculadas nuestras dimensiones.